Música Hermanos de la Iglesia de Cristo, Dios les bendiga grandemente y amigos que escuchan desde aquí a Jerusalén, Cundinamarca, para toda la Iglesia vamos a leer de un pasaje del Antiguo Testamento y vamos a hablar que el justo vivirá por fe vamos a primero a mirar las cosas que dice la Sagrada Escritura en esta parte con lo que enseña Éxodo capítulo 12 del 1 al 13 habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año hablaba toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto como vemos el Dios de los cielos que hizo oficio a Egipto la potencia mundial de esos tiempos hubieron plagas por todos lados que ustedes ya conocen las 10 plagas sobre Egipto que la destruyeron totalmente pero por último él le dice haré juicio sobre los primogénitos de la tierra entonces le dice tomen un cordero, sacrifiquenlo y unten la sangre de los dos postes que están a los lados de las puertas y cuando pase el heridor el ángel de la muerte pasará de largo y no los tocará a vosotros esto es precioso hermanos porque hay promesa para nosotros también en este caso Cristo murió por nosotros derramó su sangre y nos lavó con su sangre preciosa y puso esa señal de la sangre en nuestras vidas hermano esto significa que cuando venga el heridor la peste pasará por el lado y no llegará a ti Señor esto es una promesa preciosa así como pasó con Israel también pasará con el pueblo de Israel hermano no le tenga miedo a la peste si la peste viene déjela pasar porque usted no la detenga no comience a detenerla porque él ya pasará de largo y a ti no llegará porque hay una señal en ti porque tú has creído en Cristo Jesús has consagrado tu vida a él y la peste pasará de largo y no te herirá ni te hará daño hermanos está dicho una gran promesa en la palabra de Dios que el justo vivirá por fe eso está en Abacú 2.4 eso significa que el justo vivirá por fe ¿qué significa eso hermano? significa que usted y yo tenemos de esperar en Dios creer en Él esperar en sus promesas y creer que Él cumple las promesas hermano Él dijo sobre la iglesia que Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga y lo cumplirá hermano son muchas promesas en la palabra que hay ¿qué debe hacer el cristiano? creerlas, esperarlas como hacía Abraham tenemos que volver otra vez a la fe antigua a las entas antiguas como Abraham creía Abraham creía y esperaba esa promesa ¿cierto? y esperaba que se cumpliese y que Dios la cumpliese Él no echaba mano como hoy pasan la gente esos predicadores de hoy en día o esas doctrinas que hoy en día donde dicen que que hay que coger la la fe y que nosotros somos de Dios y nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos dioses y entonces podemos crear también y entonces declaramos sobre una cosa y por eso es que la gente fracasa se pierde la fe porque ponen a funcionar esto y esto no funciona de esa forma funciona es que el justo vivirá por fe esperando a su Señor que cumpla lo que prometió y Él prometió que la peste pasará de largo hermano yo quiero mirar otros pasajes de la Biblia Salmo 91.3 Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora es algo precioso que dice ahí en el Salmo 91.3 quiero leerlo otra vez y Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora hermano hay que creer que Dios no es hombre para mentir Él dice que Él te librará de la peste destructora vemos hoy en día que hay una peste destructora en todo el mundo cierto usted debe creer tomar esa promesa creerla esperarla como así habrán esperarla habrán esperó 25 años ahora la gente no quiere esperar sino que quiere hacer como el mago declararlo y ya está hecho no hay que hacer como la fe antigua la fe nosotros somos hijos de Abraham esa fe que esperaba que Dios cumpliese a su tiempo lo que Él quiere Él dijo que Él te librará del lazo del cazador debemos creerlo hermano creer que esto es real no debemos ser como los discípulos el Señor por eso les decía en muchas partes del Nuevo Testamento hombres de poca fe no confiaban en Él mucho andaban con Él miraban sus milagros pero confiar no confiaban en Él en Él mucho por eso les decía hombres de poca fe hermano no debemos tener una fe como dice en Abacú que está profetida el justo vivirá su vida será una un faro encendido viviendo creyéndole a Dios hermano dejemos de estar creyendo en otras cosas creamosle a Dios en sus promesas que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora esta es una promesa también preciosa que dice en el Evangelio de San Mateo leamos San Mateo capítulo 10 versículo 31 así que no temáis más valeis vosotros que muchos pajarillos note que esta es una promesa preciosa dice el Señor no temáis yo sé que los asuntos están difíciles la economía está difícil se ve las el futuro como oscuro en partes ves hay temores pero hay que creer esta promesa al Señor no temáis vosotros bailéis mucho más si ustedes conocen el pasaje el resto del pasaje el Señor le dice crean si si yo puedo sostener la naturaleza yo puedo sostener porque no puedo sostenerlo a vosotros no temáis no tengamos miedo de lo que viene por eso el salmista dice aunque alguno caigan diez mil a tu lado más a ti no llegarán hermano otra promesa que hay que creerla cierto entonces no temáis no temamos miedo a estos negocios porque el Señor quiere que dependamos de Él exclusivamente de sus promesas vamos a mirar otra promesa San Lucas capítulo 12 versículo 32 no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino hay que creer también esta promesa preciosa también dice no temáis manada pequeña la incertidumbre de que pasará el día de mañana pues Él dice pues manada pequeña hermano la iglesia es pequeña es no es mucha en la tierra hermano pero los fieles los que han guardado sus vestiduras los que junto con ministros han sido verdaderos han sido leales delante del Señor estos son pocos los que hoy en día hay pueden haber muchos que dicen que creen en Cristo pero solo liturgia pero no viven la palabra entonces vemos aquí Él los ha placido a los del reino del cielo es un placer de Él es un deseo de Él hermano que tengamos derecho a entrar al reino de los cielos esto no es por obras hermano no es por lo que usted haga no es por lo que la fuerza que usted haga no es vivir por fe creer que yo recibiré ese reino esperarlo note que allá en los egipcios el Señor dice bueno ya es hora de partida así es que duerman con sandalias con su bordón con su vestido porque a la mañana oirán la voz y tendrán que salir hermano estemos listos porque el día del Señor viene sigamos aferrados a esas promesas hermano aferrados que el Señor cumple lo que promete hermano Él ha dicho que nos va a cuidar y nos va a cuidar hermano Él no va a fallar hermano falla el hombre el profeta el que hable de parte de Dios muchas veces falla pero no no Él Él sí cumple hermano así es que miremos otra promesa para la gloria de Dios Filipenses capítulo 4 versículo 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hermanos que promesa tan preciosa dice Él suplirá todo lo que os falta Él es nuestro Padre nuestro Dador Señor hermano conforme a sus riquezas hermano usted cree que el Señor es pobre usted cree que Él Él no puede hermano hermano Él es poderoso hermano Él es glorioso hermano Él dice que Él suplirá lo que nos falta hermano es decir Él es rico en gran manera para darnos conforme a lo como Él quiere hermano que nosotros lo que pasa es que debemos dejar de ser caprichosos y y esperar en Él esperar que Él nos supla lo que nosotros nos damos conforme a sus riquezas conforme a su voluntad hermano así es que es precioso estas promesas que el Señor nos habla algo precioso también que dice en el Salmo 121 versículo 5 es Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha hermano creamos en esta promesa hermano Jehová es tu guardador hermano sepa eso Jehová es tu que tu guardador quien podrá quitarte de la mano del Señor quien podrá hacer daño dice el apóstol Pablo ni la muerte ni ángeles ni peste ni hechiceros ni brujos no le tenga miedo a eso hermano esos como esos soñadores de predicadores venía diciéndole que le tengan miedo al hechicero al brujo ni eso dará daño porque tu guardador hermano tu mano derecha quiere decir él está al lado guiándote llevándote por donde vayas así es que hermanos alistémonos estemos listos porque el Señor Santo es tu guardador hermano él lo prometió y él lo cumple vivamos por fe esto es vivir no el justo vivirá que por fe esperando en estas promesas creyendo en estas promesas hermano así vea la cosa muy fea crean estas palabras del Señor y no le crea a los hombres hermano si no le bastan 33 mil promesas que hay en la Biblia búsquese un profeta para que le dé otras promesas porque bastantes hay hermano yo creo en las que las sagradas escritas dices y los hombres y mujeres fieles delante del Señor que no tutubean al decir las cosas y Dios habla por medio de ellos lo creo Dios les bendiga grandemente en el Señor y adelante porque nos esperan cosas grandes Dios les bendiga grandemente Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga